Estamos inaugurando la tienda Itálico Fiction Store Murcia Como podéis ver, en una zona de mucho paso, con mucho tráfico, de vehículos, muchísimo porque es una de las entradas de Murcia importantes a través de Puente Tocinos en la calle Mayor 110 Vamos a vuestra disposición para lo que creáis o por favor Os enseño un poco la tienda por dentro Todos los productos Todos los productos Todos los productos de Granel, Cafés, Café de Granel, Casper de la empresa, Dolce Gusto, Balazza, Monodosis, Ecológicas, Tizanas, Cafés, Chocolates Todos los productos de Villa de Paladero Todos los productos de Bali